Entre tú y yo Que tú puedas ofrecerme La obediencia es la mejor Ya no quiero que hagas Ni que digas Ni que vayas No quiero lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Ya no quiero que hagas Ni que digas Ni que vayas Así te dice Dios No quiero más servicio Quiero adoración Entre tú y yo Cierra la puerta Vengo a invitar Dios Te mostraré cosas ocultas Que tú no conoces hoy Abriré tu entendimiento Ciérrate en tu aposento Entre tú y yo Saldaremos cuentas pendientes Que hay entre los dos Del pecado que te asedia Quiero hacerte libre hoy Pero todo esto que quedaré Entre tú y yo Música Ya no quiero que hagas, ni que digas, ni que vayas No quiero lo que tú puedas hacer, te quiero a ti Ya no quiero que hagas, ni que digas, ni que vayas Así te dice Dios, no quiero más servirme Yo quiero adorarte entre tú y yo Cierra la puerta de tu habitación Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces hoy Abriré tu entendimiento, enciérrate en tu aposento Entre tú y yo, saldaremos cuentas pendientes Que hay entre los dos, del pecado que te hace bien Quiero hacerte libre hoy, pero todo esto que quedé Entre tú y yo Escucha muy bien las palabras que te quiero decir Dios está buscando de ti tu adoración Para Dios tiene más valor tu adoración que tu servicio Por eso en este momento te invito a que seas un verdadero adorador Que le adores en espíritu y en verdad Ya que Dios está buscando contigo una relación íntima Dios te dice Entre tú y yo ¡Callado! A solas en tu presencia en tu presencia en tu presencia Yo me postro en tu presencia y hasta tiemblo Por el peso de tu gloria majestad ¡Callado! ¡Callado! Siento que tu espíritu me habla Que me regurgulle y que me enseña lo que hice mal ¡Callado! ¡Callado! Quiero quedarme para escuchar tu voz y alinearme con tu corazón ¡Callado! 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 A veces es una palabra que me guía, a veces es una palabra de exhortación, pero aun cuando me riñes, aun cuando me riñes, me haces bien. Háblame, Espíritu Santo, háblame, directo al corazón, háblame, adergúyame, haz como tú quieres hacer. Háblame, Espíritu Santo, háblame, directo al corazón, háblame, Santo Espíritu, haz como tú quieres hacer. Háblame, pero aun cuando me riñes, aun cuando me riñes, me haces bien. Háblame, Espíritu Santo, háblame, directo al corazón, háblame, lláblame, lláblame como tú quieres hacer. Háblame, yo quiero escuchar tu voz, háblame, y háblame en mi corazón. Háblame, Santo Espíritu, haz como tú quieres hacer. Háblame, a veces, aun cuando me riñes, a veces una palabra que me riñe, Arblame. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La tristeza se va, los temores se van Cuando Cristo aparece, todas las tormentas se van La tristeza se van, los temores se van, cuando Cristo aparece, todas las tormentas se van Que tendrá mi Cristo, que a mis enemigos suyen al oír su nombre Que tendrá mi Cristo, que ante su presencia de mis debilidades se llena el poder La tristeza se va, los temores se van, cuando Cristo aparece, todas las tormentas se van La tristeza se van, la tristeza se van, los temores se van, cuando Cristo aparece, todas las tormentas se van Desde que crees tu amor a mí, tengo paz en mi casa Tengo paz en mi hogar, yo tengo felicidad Desde que crees tu amor a mí, tengo paz en mi hogar, yo tengo felicidad Desde que crees tu amor a mí, tengo paz en mi hogar, yo tengo felicidad Desde que crees tu amor a mí, tengo paz en mi hogar, yo tengo felicidad Hoy vemos de gloria, hoy vemos de gloria, gloria nuestro rey Hoy vemos de gloria, gloria nuestro rey Hoy vemos de gloria, gloria nuestro rey Dueño y creador, no hay otro como rey Santo Espíritu, Espíritu Santo Sopla las vidas con tu unción y tu poder Oh Padre, mira la necesidad que a tu pueblo invade Oh Padre, oh Padre, gente con problemas, angustias, tristeza y enfermedades Oh Padre, vení a atiendes a tu pueblo, como solo tú sabes Santo Espíritu Santo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla las vidas con tu unción y tu poder Santo Espíritu 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 Santo Santo Abba, Padre mío, Abba, Padre mío. Oh, Padre, creaste la tierra, los cielos, los mares. No hay quien te iguale, oh, Padre. Solo tú conoces lo más profundo de los corazones. Oh, Padre, como tú amas no hay quien ame. Oh, Padre, pues como tú no hay nadie. Santo Espíritu. 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 Abba, Padre mío. Amor. 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 Eres mi fortaleza, mi refugio en la tormenta Eres mi roca fuerte, mi escudo, eres mi fuerte No debo de temer Si tú estás conmigo Aunque ande en valles de sombra y de muerte Tu vara y tu callado me infundirán aliento Porque eres mi Dios, mi gran Señor Él es mi Dios, sí, Él es mi Dios Porque Él es mi Dios, mi gran Señor Él es mi Dios, sí, Él es mi Dios Que la situación de tu presente no es muy buena Ten fe que el futuro lleno de gloria a ti te espera No debes de temer Si Él está contigo Y aunque una milicia se levante contra ti No podrán derribar La muralla que el Señor ha puesto en ti Porque Él es tu Dios Porque Él es tu Dios, sí, es tu gran Señor Es tu gran Señor Así es tu Dios, sí, Él es tu Dios Él es tu Dios, sí, Él es tu Dios Él nunca te abandonará Él nunca te defraudará Lo ha dicho en su palabra Y Él a su palabra no fallará Él extenderá su mano Con amor te acariciará Lo ha dicho en su palabra Y Él es tu Dios, sí, Él es tu Dios Él es tu Dios, sí, Él es tu Dios Él es tu Dios, sí, Él es tu Dios Porque Él es nuestro Dios Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El lugar de descanso, el relax para mi alma y de allí salgo renovada En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia halló respuesta En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia halló respuesta En tu presencia halló el alivio y descanso En tu presencia, mi escondedero, mi refugio En tu presencia, haces que viva confiada Y me haces despojar de todo peso que me asedía En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia Hacho respuesta En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia Él es quien me da fuerza en la batalla Él es quien cubre mis espaldas Él siempre está pendiente de que no me falte nada Él es quien cubre mis espaldas Él siempre está pendiente de que no me falte nada Él es quien cubre mis espaldas Él es abrigo en el invierno Y la lluvia en el desierto Con Él lo tengo todo Jesús, mi gran tesoro Lluyo Jesús Cristo Mi fiel amigo Mi consejero Me das más de lo que espero Jesucristo, mi fiel amigo Mi consejero Me das más de lo que espero Él es quien me da fuerza en la batalla Él es quien cubre mis espaldas Él siempre está pendiente de que no A mí me falta nada Él es abrigo en el infierno Y la lluvia en el desierto Con Él lo tengo todo Es Jesús, mi gran tesoro Jesucristo Mi fiel amigo Mi consejero Me das más de lo que espero Jesucristo Mi fiel amigo Mi consejero Me das más de lo que espero Él es quien me da fuerza en la batalla Él es quien cubre mis espaldas Él siempre está pendiente de que no Él es quien me da fuerza en la batalla Él es quien me da fuerza en la batalla Él siempre está pendiente de que no Él es quien me da fuerza en la batalla Él es abrigo en el infierno Y la lluvia en el desierto Él es quien me da fuerza en la batalla Él es quien me da fuerza en la batalla La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hay a veces que el problema es tan grande que dices que no puedes Hay a veces la enfermedad llama tu puerta y la crisis te oprime Pero entiende que no hay gigante ni batalla que yo no esté presente Sé que estás pasándolo mal pero tranquilo Tu túnel pronto se acabará estoy contigo Quiero que sepas que tu bendición ya viene de camino Sé que estás pasándolo mal pero tranquilo Tu túnel pronto se acabará yo estoy contigo Quiero que sepas que tu bendición ya viene de camino Tú confía en mí soy el que detiene el viento y la tempestad Tú confía en mí todas las aguas caben en el hueco de mi mano Yo te voy a bendertir Tú confía en mí pronto el sol de justicia se pondrá para ti Pero confía en mí Sé que estás pasándolo mal pero tranquilo Sé que estás pasándolo mal pero tranquilo Quiero que sepas que tu bendición ya viene de camino Tú confía en mí soy el que detiene el viento y la tempestad Tú confía en mí todas las aguas caben en el hueco de mi mano Yo te voy a bendecir La vida se pondrá para ti Pero confía en mí ¿Acaso no soy yo el dueño de tu barco? ¿Acaso yo no puedo restaurarlo? Yo quito la tormenta y pongo la tormenta para que navegue con ternura Y con ternura y con ternura Yo soy tu guía, yo soy tu guía Gloria a Él 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 que me ha perdonado conmigo haz lo que quieras por favor hazlo Señor arranca todo lo que no te agrada en mí y lléname solo de ti conmigo haz lo que quieras por favor hazlo Señor arranca todo lo que no te agrada en mí y lléname solo de ti en tus manos estoy en tus manos mi Dios en tus manos estoy haz conmigo lo que quieras quiero ser básica nueva en tus manos estoy en tus manos mi Dios en tus manos estoy haz conmigo lo que quieras quiero ser básica nueva muévete a placer tú muévete a placer que no haya nada en mi vida que te impida a ti mover tú muévete a placer muévete a placer que no haya nada en mi vida que te impida a ti mover ¿a dónde vamos a ir sin ti? ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde vamos a ir sin ti? ¿a dónde vamos a ir sin ti Jehová? ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde vamos a ir sin ti? ¿a dónde vamos a ir sin ti Jehová? ¿a dónde vamos a ir? si tú no estás ¿quién dará consuelo a mi vida? si tú no estás la alegría no existiría si tú no estás ¿quién guarda mi casa y familia? si tú no estás si tú no estás ¿quién dará consuelo a mi vida? si tú no estás la alegría no existiría si tú no estás ¿quién guarda mi casa y familia? si tú no estás menos mal que estás tú menos mal que tú estás la noche se convierte en día el sol empieza a brillar menos mal que estás tú menos mal que tú estás menos mal que estás tú menos mal que tú estás la noche se convierte en día el sol empieza a brillar menos mal que estás tú menos mal que tú estás Nadie te ama como Jesús Nadie te ama como Jesús Él se entregó por ti en aquella cruz Nadie te ama como Jesús Nadie te ama como Jesús Él se entregó por ti en aquella cruz Piénsalo, nadie te ama como Jesús Piénsalo, nadie te ama como Jesús Él se entregó por ti en aquella cruz Piénsalo, nadie te ama como Jesús 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 Piénsalo, nadie te ama como Jesús